¡Obedezcan! ¡Si no quieren que los hachichar, esclavos! ¡Párense de cabeza! ¡Aplaudan con los pies! ¡Y déjense llevar por mi ritmo sirenal! ¡Terrículas! En mi nave yo voy, de Siluris yo soy, tengo una peligrosa misión A la Tierra llegar, su gente esclaviza y el planeta entero conquistar Y ahora que aterricé, no sé bien por dónde comenzar Mi nave estacioné en un loco y extraño lugar El letrero dice discotec Me mezcló de la gente, avanzó lentamente hasta donde se encuentra su rey Es un tipo genial que hipnotiza al tocar, los muchachos le llaman DJ Me acerqué, lo miré y lo tuve que pulverizar Su final ocupé y a la Tierra empecé a conquistar Y al planeta le impuse mi ley Con mi ritmo sideral, a la discurse bailan, controlando voluntarios sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo aguantase a tres ¡Terrícula! ¡Decense llevar por mi ritmo sideral! Con tanta diversión nunca me reporté y mi líder ya se ha molestado Llama muy enojado y pregunta golpeados Óyeme cómo va la misión, guatón Yo me armé, de valor, y le dije Tranquilos milón, para qué conquistar, si a la gente le gusta bailar Con mi ritmo sideral, a la discurse bailan, controlando voluntarios sus movimientos que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo aguantase a tres Con mi ritmo sideral, a la discurse bailan, controlando voluntarios sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies, que obedezcan cuando yo aguantase a tres ¡Terrícula! ¡Este es el RITMO SIDERAL! Ponte de cabeza, aplaude con los pies Ese ritmo se conquista, la cuenta de tres Ponte de cabeza, aplaude con los pies Ese ritmo se conquista Con mi ritmo sideral, a las discuses bailar Controlando a voluntad sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies Con videos que cuando yo vuelvo hasta tres Con mi ritmo sideral, a las discuses bailar Controlando a voluntad sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies Con videos que cuando yo vuelvo hasta tres ¡Estoy rígolás! ¡Otra! 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 ¡Basta! ¡Se termina la canción y comienza la conquista!